Lo mejor de hacer música es poderte expresar, de alguna manera, muchos sentimientos que tienes dentro que a veces con palabras simples no los puedes expresar. Expresar sentimientos y poder reflejarlos a otras personas. Simple, es poder expresarme y llegar a las personas. Creo que lo mejor de hacer música es que haces feliz a mucha gente. Le das mucha felicidad a mucha gente. Curarte y transmitirle una emoción o una idea a otra persona. Hacer que otra persona se sienta por un momento mejor, se sienta bien. Cuando alguien se siente bien con lo que tú haces, al escuchar una canción tuya, eso es lo mejor. Conectarte contigo mismo y ser como ese de superhéroes Superman que veía a través de las paredes. Eso es la música. Es algo increíble. O sea, de conectarte con el público, de sentir que hay otra persona en tu frente que realmente se está disfrutando y está viviendo con lo que tú estás haciendo. Poder conectar con mucha gente. Poder conectar con mucha gente. O sea, para ser buen músico hay que ser muy empático y muy sensible para poder conectar con la gente en el momento. Con lo que estás tocando y con lo que vas a lo que le vas a tocar. Y yo creo que eso también. La sensibilidad también. Poner la música en la vida de una persona significa muchas cosas. Significa mayor sensibilidad, mayor aprecio por un proceso creativo que también se retroalimenta con la visión de otras personas. Lo mejor de hacer música es tener libertad. Es realmente una manera de ser libre. Tienes todas las posibilidades frente a ti. Es algo que simplemente me gusta. Me encanta, me vacila, me hace ser parte de algo que, bueno, lamentablemente no llegué a poder plasmarlo, digamos, de una manera profesional. Pero es un sentirme bien dentro de mí. Pero en verdad para mí es sentirme bien. O sea, yo cuando estoy con ustedes tocando, puta, es otra cosa, es otro mundo. Compartir, la verdad. Compartir porque al final la música se trata de eso, de compartir sentimientos, tu arte. Poder hacer algo que compartes, hablar un lenguaje diferente que no todo el mundo entiende, pero que puedes hacer que lo entiendan. Es la oportunidad que tenemos de hablar a la gente sin palabras, de poder llegar a ellos, tocarlos, sin llegar a tener contacto. ¿Qué es lo mejor de hacer música? ¿Qué es lo mejor de hacer música? Te sientes vivo. Te sientes eterno. ¿Sentir el corazón? Latir. Sentir que uno está viva. Yo creo que lo mejor de hacer música es el punto de integración donde la canción o la composición musical, más allá de ser un divertimento, no te deja ileso, sino que se convierte en algo que se vuelve de alguna manera orgánicamente una sola cosa contigo. Vivirla y disfrutarla. Yo pongo mis platillos muy arriba porque me gusta mover mis brazos, hacer esto, o sea, porque me encanta la música, pucha, es lo mejor que hay de verdad. Y tocar en vivo, pucha, mejor aún. Lo mejor de hacer música es la comunicación del negocio musical en un escenario o grabando y decir, cuando termine esa grabación, abrazarnos. Eso es lo mejor. ¿Qué? ¿Qué nunca sientes que estás trabajando? El día que hagas lo que te gusta o que trabajes en lo que te gusta, ya no vas a trabajar nunca más. Y yo trabajo en la música, me dedico a la música totalmente. Lo veo como... Ya no es un trabajo, sino que me pagan por divertirme. Que tú haces lo que tú amas, mira. Y esta es la mejor parte. Y compartir con los amigos, definitivamente. No es así una respuesta inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!